Música Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal Estamos en Minecraft, estamos en Lucky Blocks En unos Lucky Blocks, eh, otra vez De that game, o sea, esto nos está Contivando El ritmo de regatanga de los patos Compañeros Mira que swag tengo, chaval, mira que swag tengo Así que nada, eh, no joder Mira el pato, el pato swagger, compañero Que no te enteras, ya sabéis Si os gustan los Lucky Blocks, coño, dadle muchos likesitos Que nos hace mucha ilusión y nada más ¿Estáis listos para playar un rato? No, tío, no, no, claro, tío, no Bueno, venga, let's go Buenos días, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Yo siempre estoy bien, compañero Aquí hace frío, ¿no? Porque estamos en el siola Oye, pillad primero la madera, compañeros Oye, cada vez que veo los árboles a veces así, tío Me recuerda a los árboles del rey león ¿Los qué? Los árboles que aparecen en la película del rey león Very nice history, man ¿Cómo que es history? Oye, que Simba existe, ¿vale? Tú cállate, yo soy Timon, chaval Tú eres una morsa, ellos Ostras, el pack de recursos, espérate Ah, tienes pack de recursos Sabía yo que se iba a olvidar Que guapa, no, o sea Individuo ¿Qué te pasa, Sara? Compártelo, tío RT, like, suscríbete Espérate un mes, tío ¿Por qué? Porque eres muy cansino mierda Como te veo, te mato Ya What the fuck, chaval Hombre, el plan es matarnos entre nosotros aquí Este, guau No, no, no Ya, si me sale otra cosa, ya te diré lo que me ha tocado, compañero Ya me va a entenderás Secretismos no, eh Si, si, si No pienso con eso que te jode No, 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 a mí no A mí no, no, no Ah, qué bien, tío ¿Puedo hacer MTP a alguno de vosotros? No No El Gona ha dicho que sí Ha posado junto al Gona, tío Exacto, vete con el Gona Ya, no, ya he sacrificado mi vida Dejadlo Me encanta, me están tocando una pila de cosas, chaval Sí, a mí Esto es guay, ¿verdad? Sí, sí Me ha tocado una cosa guay, pero no me sirve para nada de momento ¿Por qué no tienes flechas? No, porque no tengo otra cosa ¿Qué? ¿Qué? No, nada Necesito una cosa ¿Qué cosa? Pero, ¿qué cosa? Dayamons, necesito Dayamons ¡Ay, Dayamons! Entonces, tío, a todos los aldeanos hay que matarles, tío Correcto A todos ¿Mato a todos? Pokémon Bueno, siempre nos quedará al centro, es nota de rayos Efectivamente El mejor es que por las calles ¡Mierda! ¡Corre! Pues ya voy para allá ¿Qué queréis que te diga? Ah, pues me la juego ahora ¿Ya has ido a las islas de al lado y todo? La de mi izquierda, sí La de mi izquierda, sí Pero, what the fuck ¡Mierda, Gona! Es que, a ver, es que Gona huela, tío Es que estoy levitando, tío ¡Candilan, tío! Fuera ¡Candilan, candilan! ¡No! ¿Una shit? Joder, tío, yo tengo una mala suerte que flipes Mira esto, me lo pongo ¿Tú tienes una mala suerte que flipes? ¿Vis arpado, sabes? ¡Wow! Le dijo la suerte en Ankoho ¡Al coco! ¡Al coro! ¡Hombre, se tiró los mamacubes! ¿Ya vais al centro? No, yo aún no Tranquila, tío No, yo aún no Dentro de tres minutos No, no, el Gona lleva dos horas en el centro Compasión y salivilla O sea, que cuando llegue al centro ya no va a haber nada, ¿no? Maldito, Gona, tío Básicamente Es probable Buenos días Black Gracias, tío Un saludo Tío, por favor Pero, o sea, necesito algo, tío Es que no es normal Necesito algo Lo que necesita es amor Hombre, te mando spoilers Ah, sí que voy al centro Pero, bueno, ¿para qué? Si está todo vacío ¿Para qué? Si está el Gona ahí Acaparándolo todo Un Lucky Villager, ¿sabes? ¡Oh! Encino con Lucky Villager Vaya, te has muerto Te ayudo, Lu Bueno, ya no falta Vaya Hola, Morsa Hola Pero, what the fuck Dejadadme una vida, tío Por Dios Voy a, voy a Voy a, voy a Conzoño Ah, vale Si vas a... ¡Qué coño! Vale ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué grito? No, yo sé, ¿dónde estoy? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Se habrá gritao? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Ah! 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 ¡WTF! Madre mía, voy No sé, me voy a morir, tío ¡Oh, tía! ¡Morio matando! ¡Uy! ¿Qué pasa aquí? ¡Shh! Voy por allá ¡Pero, WTF! ¡Toma! ¡Morir matando, chaval! Soy vuestra salvación Vamos a romper esto Esto... ¡Pero, WTF! ¡WTF! ¡Te ayudo, Illo! ¿Qué está? ¡Quítate! ¡Te ayudo! ¡Quítate! 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 ¡Pero que eso es mío! Ya no es tuyo Lo tengo yo ¡Joder, hermano! ¡Has ido con todos, bicho bludo! ¡Eh! ¡Que me haya disparado! ¡Tu primal! ¡Jeje! ¡Jeje! Mira a esa niña, ¿vale? Esa niña ¿Dónde estás? ¡Aquí, chaval! ¡WOW! ¡BOLO! ¡Pero! 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 ¡Hoy! ¡Mi madre, el bicho! ¡Me da control y corro! ¡Eh! ¡Vale! Te llevaste antes una De parte mucho que no le queda solo una vida, ¿sabes? ¡Ya, por eso, tío! ¡Qué remedio! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Te va a morir, tío! Lo que pasa es que está Lu por detrás también, ¿sabes? ¡No, Lu está en tu isla nada más! ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡No! ¡Va a ir matando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¿Cómo has muerto? ¡No he muerto, no he muerto! Pensaba que iba a morir porque se me atasco lo que es el combustible ¿El combustible? Que me robaste, ¿no? ¡Fuuu! ¡Qué pesado eres, muchacho! ¡Vale, mierda! ¡Más gorda, compañeros! ¡Pero WTF! ¡No! Sí ¡Tengo un problema muy grave! Mira, comparte tu problema ¿Cuál es tu problema, boluda? ¡Hace RT a tu problema! ¡No! ¡A mí no! ¡Fuera! ¡Chuparla! ¡No te creo! ¿Te lo juro? Lu ser, ayúdame, por favor, rompeme esto ya Que llevo media hora aquí rompiendo esto Soy tu ángel de la guarra El ángel de la guarra viene ¿Por qué jures me acabo de envenenar, tío? Toma ¿Pero qué haces? El chico no es posible ¡Madre! ¿Pero por qué pillo tanto? Gracias, compañero ¡Ojo! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Venga! ¡Se ha pescado! ¡La, la, 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 la! ¿Eres inmortal o algo? ¿Qué pasa? Bueno, algo así O sea, sí, ¿no? No, a ver Joder, es imposible Inmortal, inmortal tampoco No, no digas a base Porque yo he abierto dos Y encima el loot me los robó ¿Sabes? ¿Qué? Te prometo que el 90% de los loot Yo solo he cogido tu jetpack De los looties Los he roto yo Desde luego ¡Lol! No sé, no hace falta llamarte Tironino, Nino, Ghostbusters Ya estaré yo por ahí escondido Oliendo a humedad ¡Joder! Ghostbusters Es imposible Es que... Es que me... Tengo unas posiones de esas guays ¿Ah, sí? Sí Que le habrán salido en su isla Porque en el centro no he roto nada No, no Porque lo he roto yo Y por eso estabas ahí abajo, ¿no? Porque... ¡Hombre! Llevaba dos horas atrapado y tal Bueno Bueno Vienes a que te reviento, ¿no? Es que no sé dónde estás, Sara Compañera En mi isla ¿Dónde voy a estar? ¡Fua! 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 No voy a poder llegar nunca Lo sabe, ¿verdad? ¡Ah! ¿Dónde estás luego? ¿Puedes salir del puñetero medio? ¡Gracias! Me ha puesto a chupar cámaras ¡Fua! ¡Nada nuevo, monstruo! ¡Fua! 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 ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Corre, corre, corre No No me has dado Ay dios, me he atrapado ¿Dónde estás? ¿Por qué coño? Vení Sara, veníte Veníte Sara No, los huevos me vas a tirar No, no, no Pero los huevos, tío, van con Me engancho, me lo me engancho, una mierda Adiós, ahora me lo he usado ¿En serio el granado Morse? ¡Ójate, corre, corre! ¡Brrrpa! ¿Dónde están mis cabras? ¿Dónde están mis cabras? ¿Dónde están mis cabras? Así llaman mis cabras ¿Y cómo se llama tu cabra, tío? Antonia Mafalda, Federica Rigoberta Es que hay muchas, tío Hazte con todas Hazte con todas, cabreras Le llaman el cabrero Cabras Luke Hurt Luke Hurt Luke Hurt No grites ¡Eh, que me da! Oye, yo empiezo fuerte, eh, chico ¿Ah, sí? Pues yo no, tío Yo, yo... ¡Pokémon! Eso es bueno, eso es bueno Creo que me voy a intentar morir rápido ¿Por qué? Oye, una cosa, ¿estáis cogiendo el equipo que os aparece? Agarrando Sí La verdad es que no Ahora voy Ahora voy a pillarlo, compañero Está bastante bien, eh ¿Eh? Ya está, ¿no? Era cinco vidas, ¿no? Coño, pero... Pero te damos vidas extra, compañero Tranquís, tranquís Ya, ya he tenido bastante ¿Pero qué cojones ha salido? Vamos a ver, con un minuto no, venga, Gona Ahora, te damos diez ¿Pero cómo has muerto? Pues me ha salido... Me ha salido un... Dos o tres gaste... Un... A ver, a ver... Me ha salido... Pero todo eso de... Dos o tre... Buscar en Google ¡No, no, 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 no! Vale, una media no me cuenta Tío, me he quedado sin tinta de boli, tío Que ha aparecido no sé dónde, tío Elu, eh Es un cabroncho Escuchadme un segundo, ¿vale? Sí Solo me he muerto una vez Ah, vale Como Gona, ¿no? No sé por qué estoy haciendo spawn Vale, pues Gona diez vidas, Sara seis... Yo, pues siete, pero sin motivo, ¿vale? Apúntalo Madre mía, es Ebedía 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 Es principiliano, compañero Oh, tía ¿Qué hago con este? ¿Qué haces con quién, Sara? Que hay aquí un señor Sí No, no, no hay un señor aquí Pero WTF Ven aquí, ven aquí, valiente Que eres un valiente Oh, tía Madre mía, pero WTF Me está pasando Oh, tía, confe tu madre Eh ¿Pongo un difficulty para esto o qué hago? Eh, sí Sí, por favor No sé, no sé qué es esto Pero... 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 Gona, ¿sigues en vida o qué? No, tía. No, estuvo... Ah, ostia, el ángel de la Guarra es Gonaona El ángel de la... El ángel de la Guarra, o no Confía en mí ¡Hombre! ¡Suuuu! Vamos de paseo Lolo, 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 lolo Mierda, tío A la izquierda, a las dos de enfrente, ya estoy Madre mía, pero que pertencia, ¿no? Te prometo Oye, yo también voy con la morsa Yo voy a gumiar las del Gona Pues ya que estamos Es que buena idea, tío Gumiemos a del Gona Bueno, igual salen malas, eh ¿Qué haces, gilipollas? Con la suerte que ha tenido el Gona Igual lo reventáis Igual no era buena idea Porque he muerto justo nada más Tío, el conejo, tío El conejo de la suerte es esto Ay, gracias, Sara Jejeje Porque puede Eh, what the fuck No sé qué coño he hecho, pero ¡Dios, que me muero! ¡Ponerteis sed, compañero! ¡Venga, vale! ¡Me estoy cayendo al infinito! Good morning, everyone Good morning, sunshine Tu plas Un difficulty, ¿no? Un difficulty estaría todo bien El difficulty Pues sí, la verdad, eh Me vendría bastante bien Que no, ¿qué? No, what the fuck ¿Pero qué haces, colgado? ¿Qué os pasa, en serio? Hasta luego Madre mía Venga, exo Hasta luego Me he caído por un bujero Sara Es lo que tienen los bujeros Sara, ¿quieres un secreto? No ¿Por qué? Secreto Ibérico ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! Pero si aquí no vino nadie ¿Pero por qué me resbalo aquí? No, no, no Dame otra vida, tío Dos Te voy a dar dos Tío, que me he resbalado, tío Es porque el spawn point no le funcionó, eh Efectivamente Es porque me he resbalado de... Del taxi Diez vidas tiene el gato No, pero es difícil Porque si estoy en creativo Pues no creo que muera No Ya, ya, ya veo Igual no ¡Hostia! WTF ¡NO! ¿Pero cómo has roto tantos lags tan rápido? No, por el lag No, Sara, please ¡PREASE TO GO! ¡NO! ¡Angánchate ahí! ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Se te ha cortado el agua Hola, Sara ¿Qué tal? Bien Te vas a paralizar, ¿verdad? No, no te voy a paralizar ¿Quieres volar? ¿Quieres que hacer? No, 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 no Me estoy haciendo daño pegando ¡Aaah! 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 ¡Hola! Me voy a tomar una Hero's Potion ¿Qué coño? ¡Nooo! ¡Hero's Potion no, man! Tienes que reciclar Tienes que reciclar No tienes los frascos ¡Cállate! Chupa de los frascos ¡Carrasco! Tuplas 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 No, Sara, por favor Déjame en paz No quiero Ostras Voy a, voy a hacer una cosa ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jose! ¡Jose! ¿Dónde está? ¡Jose! ¡Aquí! ¡Que me estábamos viendo loco! ¡Joder con el José, macho! Aquí ¿Aquí dónde es? ¿Arriba? Abajo Voy para arriba ¡Ahí está! ¡Joder! 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 ¿En serio? No sé qué... ¡Ah, vale! Ya sé por qué es ¿Te he matado con un Agilus Potion de un hit, Sara? Eh, bueno, me has dejado un corazón pero con la caída se me muerto ¡Tumplas! 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 ¡Pumplas! ¡Pumplas! ¡Lessope Lucky Potion! ¿He ganado? ¿No? ¿O tienes otra vida? ¡Ah, verdad! Mira, les op otra Lucky Potion Otra les op Lucky Potion Que te hagas energy Toma, toma, tú toma ¿Has visto? Don't splash me ¿Qué haces? Hostia, pues muy buena esa Sara ¿Pero qué haces, compañera? ¡Qué guapo! ¿En serio? Es un poco triste, Sara Un poco ignorada Que tenía velocidad